Buenos días compañeros, este es un veíto a modo ilustrativo para los compañeros que les gusta la mecánica Este carro tiene un... yo le dije al dueño del carro que el carro tiene una válvula quemada pero para estar seguro le hice la prueba fugas Este aparato es un probador de fugas Aquí le está entrando la presión del compresor y esta orfamanguera va conectada a la agujilla número uno siempre y cuando que el tiempo esté en el tiempo de compresión Este pistón uno está en compresión que es el que estoy midiendo y el cuarto está en tralape Si estuviese bueno el carro, el motor esta presión que tiene el compresor esta aguja la tiene que estar marcando exactamente igual y ahí como puede ver está muy baja Si se logra escuchar Ahí se oye el aire escapando por la... por la válvula de escape y otra prueba fidedigna para hacerle es... es esta que se le hace con una servilletica y como puede ver se está moviendo la servilleta ahí está escapando el aire por la válvula de escape 100% seguro que el motor tiene... la válvula de escape del pistón número uno está... está quemada como se llama